Una pregunta, Laurita, contéstame con una mano en el corazón. A tu papá, ¿cómo le cae Carmencito? Fede, para que no se ve. Como compañero, muy bien. Como compañero de baile. Sí, muy bien. ¿Te llegó a preguntar? Como novio no le gusta. Como pretendiente... Está complicado. ¿A mamá le gusta más? Hay que remar, hay que remar, si quisiera. ¿A mamá le gusta más? A mamá sí, mamá sí. Mamá quiere verme feliz. Como que... Mamá se enamora de todo. Mamá te quiere ver feliz, pero no con cualquiera. Pero está diciendo, mamá quiere verme feliz. Hablando de Fede, o sea, quiere decir que con Fede estaría feliz. No, con cualquiera que se le presente. Con cualquiera. Lo que pasa es que mamá me parece que quedó medio enojada con el anterior Fede, ¿no? Un poquito, un poquito. Pero igual mamá se enamora rápido de mi novio. ¿Y papá por qué no le gusta Fede? Val. Y bueno, por todo lo que ve, ve mucho los ángeles. ¿Lo ve? Lo ve parecido a él. Se ve mucho, dice. ¿Cuándo viene, papá? No sé, me dice. Me trae él un día, papá. No, va a tener que remar muchísimo ahí si algún día quiere algo más. Papá es un filtro importante. Ah, te dice, va a tener que remar. Y no, papá, no, digo yo. O sea, vos pensás como papá. Papá es un filtro. Y la otra vez se lo dijiste a Fede en el móvil. Tenés que remar. Tenés que remar. Eso cualquiera. Eso cualquier persona, cualquier hombre. Arregla para todos. Pero bueno, papá, como está ahí. Sí, es papá. Y a Fede Jope, ¿cómo le caía? Al principio también me decía, no sé, fijate, porque lo veía medio picaflor todo, hasta que bueno, después me vio bien a mí. Me vio bien a mí y todo, y aceptó, y lo quiere, y lo terminó. ¿A cuál de los dos, a papá o a mamá, le decís, estoy de novia con... Cuando le pusiste novia con Jope. Sí. ¿A quién fuiste primero? Mamá. Ay, no sé, es que no me acuerdo. Creo que a mamá. Pero papá después termina, siempre termina yendo a jugar al fútbol con... Se engancha con los novios. Como que hace actividades de varón, porque tiene dos hijas, nunca tuvo un varón. Sabés que es para controlarlo, ¿no? ¿Vos decís? Sí, sí. No sé, a mí me dejaban sola y se iba a jugar. Para escanearlos y para ver qué les encuentran. Sí, ahí le sacan, le preguntan todo. Puede ser, pero mi papá nunca se metió. De última vez, después que me separaba, me decía... ¿No tuviste un novio resistido por papá? ¿Un novio que papá no lo quería? Sí, pero me lo dijo después de que me separé. Ah, mirá. Sí. Mira qué democrático. Qué bueno, porque no me gustaba, por esto estoy esto. No es como Ruggieri. ¿Y tus novios nunca te celaron a tu papá? No. No, porque siempre fui muy desprendida, yo muy independiente. Viví un poco con mamá, un poco con papá, después ya me fui a vivir sola. Con papá.